FUE ¡Hola a todos! Soy Estamos en Instagram ¡Santiago de Chile! ¡KONK! ¡Florista! ¡Badda! ¡Hilú! ¡Dani! Infilmando de esta fotografía espero que me guste el sabor del 100% ¡Nos vemos! ¡CIAO! Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Bab ababilonga Bab ababilonga Esta canción es para ti Dime con Cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no, baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, estiéndela Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, ya hay tiempo Tiempo No, 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 no Y tú, ya estamos hechos para estar los dos Baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Así, así, así como te gusta baby Baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así que guárdalo, para que la próxima vez Me rehuso a darte un último beso Gracias.